Hola, bienvenidos a nuestro canal novelas turcas, hoy hablaremos del capítulo 293 de la segunda temporada de la telenovela turca Yusuf, una promesa de amor, comencemos. El capítulo de hoy comienza con Seher y el pequeño Yusuf. Ellos van al hospital a visitar a Silla y le dan una gran sorpresa. Yusuf le da un fuerte abrazo mientras le dice, mi querido tío, te extrañé mucho. Silla le responde muy contento, yo también te extrañé mucho, mi pequeño. Seher solo los mira muy conmovida y Silla le dice, me hace muy feliz de que estés aquí, estaba demasiado asustado, pero ya veo que no estabas enojada conmigo. Seher le pregunta, ¿por qué debería estar enojada contigo? Tú estás en un lugar especial en mi corazón, eres como mi hermano mayor. A Silla le alegra escuchar eso y Yusuf le pregunta, ¿cuándo volverás a casa? Silla le responde, no lo sé, pero sé que será pronto, tan pronto me recuperé. Por otro lado, Alí va a la estación de policía a llevarse sus pertenencias, pero se lleva una gran sorpresa cuando sus colegas le cuentan que están tratando de hacerle la vida imposible a Duygu para aburrirla, ya que ella está tratando de perjudicarlo a él y dejarlo sin trabajo. Ivo le dice, no pudimos hacer que se rindiera y cambiara de opinión, jefe, no nos dejó otro camino. Kara también le dice, tiene que saber que no pude seguir trabajando aquí mientras Duygu cavaba una tumba para ti. Alí les responde muy indignado, ¿son conscientes de lo que están haciendo? ¿Es este el equipo que entrené? La jefa Duygu solo está haciendo su trabajo, hubo un error y ella tuvo que informarlo. Hizo lo que todo oficial de policía debería hacer. A partir de ahora no podrá cerrar la investigación aunque lo quiera. Las cosas están fuera de su control, están en manos de las autoridades superiores. El proceso ya no depende de Duygu. Ella es una jefa que dedicó su vida a su trabajo y le mostrarán el respeto que se merece. La posición de ella en esta oficina será la misma que la mía. Además, ¿a qué se refieren con realentizar los trabajos? Esto le puede causar la vida a muchas personas. Firat le responde muy avergonzado, tiene razón jefe, actuamos sin pensarlo bien. Kara también se excusa y le responde muy apenada que actuaron emocionalmente porque se trataba de él. Ivo también le pide disculpas y Duygu, quien estaba escuchando toda la conversación, se queda muy conmovida ante la defensa de Ali. Regresamos al hospital. Yusuf se va a la cafetería con la enfermera por unos jugos y Seger aprovecha ese momento a solas para preguntarle a Silla sobre Kepser, ya que ella cree que Yaman le oculta gran parte de la verdad. ¿Cómo fueron sus días en la mansión? ¿Te llevabas bien con ella? Silla se pone muy nervioso. Tu hermana mayor era muy agradable. Kepser era una muy buena persona. Yo la amaba mucho. Pero ahora todo se ha mezclado entre sí. Es muy confuso para mí. Es muy difícil para mí recordar esos días. Lo siento mucho, Seger. No quería que fuera así. Seger le pregunta muy confundida. ¿Qué deseabas que no ocurriera? En ese momento entra Yaman a la habitación temiendo que Silla le haya contado toda la verdad a Seger y los interrumpe. Yaman le pregunta a Seger, ¿qué estás haciendo aquí? Silla le responde, Seger vino a visitarme. Ella me extrañaba y se lo agradezco mucho. Le hablé de Kepser antes de que vinieras. Le dije que desearía que Kepser estuviera con nosotros. Ojalá pudiéramos estar juntos. Yaman le responde, No pienses en el pasado ahora. Necesitas estar solo y descansar. Seger se despide de Silla y sale de la habitación con Yaman. Ella le pregunta, muy indignada. ¿Qué sucedió? ¿Te molestó que habláramos de mi hermana? ¿Te hizo recordar cómo la mataste con tus manos? ¿Te sentiste arrepentido? Te lo pregunto como si tuvieras conciencia. Estoy segura de que te asustó que tu hermano se enterara de lo cruel que eres. De que eres un asesino. Pero no te preocupes, no soy como tú. Nunca arruinaré el mundo de ese hombre inocente diciéndole que su hermano es un asesino. Yaman le responde, Nunca volverás a este lugar a visitar a mi hermano. Seger le responde, No me dirás qué puedo y no hacer. Eso ya quedó en el pasado. Seger se va y Yaman se queda diciendo, Odiame tanto como quieras. Desde que sigas creyendo que mi hermano es inocente es suficiente para mí. Entretanto, Iqbal va caminando por el parque y se dice, muy indignada, Renuncié a una gran cantidad de dinero frente a él y ni siquiera me miró a la cara. No dijo nada. Parece que esto será más difícil de lo que creía. Y si no escucha la grabación de voz y si lo olvida, Tengo que cambiar de estrategia. Si hago feliz a Silla, Haré feliz a Yaman y de esa manera volveré a acercarme a él. Mi querido cuñado Silla, Serás mi boleto para entrar a esa mansión. Minutos después, Suhal va llegando al hospital donde está Silla con un ramo de flores y se da cuenta que Seger acaba de salir del hospital con Yusuf. Ella se descuida por un momento y Yusuf sale corriendo detrás de unos gatos. Suhal se da cuenta que Yusuf está a punto de ser atropellado por un auto y ella rápidamente lo empuja para salvarlo. Pero desafortunadamente es ella quien es arrollada por el auto. Seger sale corriendo a auxiliar a Yusuf y tan pronto se da cuenta que está bien, se da cuenta que fue Suhal quien lo salvó. Ella se angustia mucho por ella y llama a una ambulancia desesperadamente. Regresamos a la estación de policía y Bokara y Firat están muy tristes al ver a Ali empacando sus cosas. Ali se despide de cada uno de ellos y Firat se siente culpable por su despido. Ali le dice que pasó lo que tenía que pasar y yo me responsabilicé por eso. Así que no te preocupes, todo estará bien. En ese momento llega el inspector y le da buenas noticias a Ali. Él le dice que la investigación ha terminado y se demostró que no hubo ningún robo de evidencia. Ahora regresa a tu escritorio a trabajar, no irás a ninguna otra parte. Todos se alegran mucho por la noticia y celebran su regreso. Al mismo tiempo, la doctora le informa a Yaman y Seher sobre el estado de Suhal. Ella les dice que tiene varias fracturas en las piernas y en la cadera. Su estado es grave y el riesgo de hemorragia interna es alto. La llevaremos a una operación inmediatamente. Deben estar preparados para cualquier noticia. Seher se queda muy angustiada ya que ella se siente culpable por su descuido y el pequeño Yusuf abraza a Yaman mientras le dice Espero que se recupere pronto. Querido Allah, sálvala como ella me salvó a mí. Minutos después, Jenger recoge al pequeño Yusuf para llevarlo de regreso a la mansión y Seher se queda fuera del hospital muy preocupada. Yaman se sienta junto a ella y Seher le dice muy afligida ¿Cómo pude estar así de distraída? Suhal está luchando por su vida por mi culpa. Además, si ella no hubiera estado allí si ella no salva a Yusuf Yaman le pide que no piense en eso Yusuf está bien No te lastimes más, por favor Seher le responde Sí, pero Suhal está tratando de sobrevivir allí Todo fue por mi culpa Yaman le pide que se calme Solo fue un accidente No eres culpable Sé muy bien lo cuidadosa que eres cuando algo se trata de Yusuf También sé que puedes arriesgar tu vida Por eso ya no te culpes más Además, también soy culpable Estabas nerviosa Esto sucedió por nuestros problemas Estaremos para Suhal Lo haremos por Yusuf El capítulo termina con Seher, Yaman y Nedim Después de varias horas de espera en el hospital La doctora les informa que la operación fue muy difícil Pero a pesar de eso lo lograron Tiene varias fracturas en su cuerpo Y la mantendremos en la unidad de cuidados intensivos Seher les dice Gracias a Dios Podría haber sido mucho peor Nedim se ofrece a quedarse en el hospital Para que ellos se vayan a descansar Yaman está de acuerdo Él regresa a la mansión con Seher Y se siente muy contento Al ver que ella ha bajado la guardia Y no está a la defensiva con él Ambos están a punto de entrar juntos a la mansión Pero Firat llama a Seher Ella contesta la llamada Y él le dice Tengo buenas noticias para ti Finalmente encontré la forma de que te deshagas de Yaman Su nombre fue mencionado con un caso antiguo Donde lo acusan de estar relacionado Con un crimen de contrabando Si logro encontrar alguna evidencia Que lo vuelva a culpar El que saldrá de esa mansión será él y no tú Seher se queda mirando a Yaman Y se siente incapaz de perjudicarlo Ella le responde Hoy tuvimos un mal día Estuve a punto de perder a Yusuf Debido a mi enojo con Yaman Estoy tan confundida ahora Firat le responde Tranquila Vamos a solucionar este problema Sin enojo Pero con calma Y sabiduría Ahora ve a descansar Hablaremos mañana Bueno amigos Eso fue todo por hoy No olviden suscribirse Y activar la campanita de notificaciones Para que no se pierdan De ni un solo detalle De esta intrigante historia Gracias por preferirnos